Dirige, deben estar clamando venganza. ¿Doña Damiana? La misma. Aún no tenemos pruebas contra ella. Eso es lo que me acongoja, caballero. Es una mujer muy astuta. ¿Recuerdas lo que le sucedió a tu amigo el Caballero Azul? Él también era un hombre que luchó de incógnito contra las fuerzas del mal. Hay rumores de que su alma fue atrapada por Satanás. Me es difícil aceptar que el Caballero Azul haya sucumbido ante las fuerzas del infierno. Es menester tener cuidado, hijo mío. Toda mi fuerza y mi vida están al servicio de las causas nobles. Hice una vez el juramento de acabar con los aliados de Satanás y lo cumpliré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cristiano, no cruces este lindero. Aquí reina Satanás sobre quienes le vendieron sus almas. Damiana, el Supremo Rey de los Infiernos manda que seduzcas al odiado caballero enmascarado de plata para atraparlo. ¡Apresúrate! Cumpliré. Conozco el castigo que sufren los que te fallan. Su Ilustrísima Le juro que lo vi con mis propios ojos Y yo también He oído mucho acerca de las supuestas brujerías de Doña Damiana Pero lo cierto es que entre la gente pobre Tiene fama de ser mujer caritativa ¿La han visto concurrir a esta iglesia? Pues, no, francamente, no, es la verdad Tampoco va a mi parroquia Bien, déjenlo todo en mis manos, hijos míos Hago lo que puedo por ayudar a esa pobre gente, su Ilustrísima Lo sé, hija mía, lo sé Hermosa residencia tiene usted, Doña Damiana Pero noto que falta algo Tal vez algunas imágenes de Santos o... ¿Azúcar, su Ilustrísima? Por favor Gracias No he tenido el placer de verla por mi iglesia, Doña Damiana Bien Debo irme Pero antes le haré un obsequio, Doña Damiana No, no El caballero enmascarado de plata Es la última vez que acudo a vuestro llamado, Doña Damiana ¿Qué deseáis de mí? Lo sabes de sobra Te ofrezco riquezas y todos los placeres del mundo También puedo darte inmenso poder Dime ¿Lo deseas? No lo sé El príncipe de las tinieblas te concederá cuanto quieras ¡No! ¡No volverá a fallar! ¡Te lo prometo! ¡Basta! Desde ahora, Damiana Velázquez, perderás todos los poderes ultraterrenos que Lucifer te concedió ¡Te lo suplico! Los designios de Satanás son indiscutibles Ven conmigo al lugar de los muertos vivos Todo huele rico Con fabuloso Mi limpiada favorito